Nos piden representar gráficamente esta función y igual a f de x igual a x que multiplica al valor absoluto de x menos 6 Para esta función el dominio, es decir los valores que puede tomar x será el conjunto de los números reales Aquí no tenemos problemas con ningún valor de x puesto que no hay fracción o una raíz par así que nos ponga alguna dificultad para la función x tiene total libertad de tomar cualquier valor del conjunto de los números reales Podríamos obtener la gráfica de esta función haciendo una tabla de valores dándole a x cualquier cantidad de valores ya que x puede tomar cualquier número del conjunto de los reales reemplazando en la función, de esa manera también tendríamos una serie de valores de y formaríamos parejas, iríamos al plano cartesiano y ubicaríamos todos esos puntos según como nos den, no sé y obtener la gráfica de la función Pero no, vamos a hacer un análisis más detallado de lo que va sucediendo con esta función Vamos a hacer uso de la definición de valor absoluto Valor absoluto de la cantidad A se define como A si A es mayor o igual a 0 o menos A si A es menor que 0 Esta es la definición formal de lo que es el valor absoluto de una cantidad Entonces vamos a aplicar esta definición para el caso de esta función y entonces vamos a redefinirla Decimos entonces que x multiplicado por el valor absoluto de x menos 6 será igual a x por x menos 6 si x menos 6 es mayor o igual a 0 Vamos a hacer de cuenta que esto es A Entonces en la primera opción sale A porque estamos considerando que A es mayor o igual a 0 y acá será x por menos A es decir menos paréntesis x menos 6 si x menos 6 es menor que 0 Como vemos ya no tenemos aquí las barras del valor absoluto porque hemos aplicado la definición del valor absoluto Esto nos va a quedar x por valor absoluto de x menos 6 es igual a Aquí hacemos propiedad distributiva Tenemos x al cuadrado menos 6x Si aquí despejamos x pasamos el 6 para el otro lado pasaría a sumar con el 0 y nos queda si x es mayor o igual a 6 Acá tenemos este negativo que entraría aquí entonces nos quedaría x por menos x más 6 Si aquí tendríamos x menor que 6 Nuevamente el 6 está restando paso a sumar al otro lado y nos queda que si x es menor que 6 Esto nos queda finalmente así x al cuadrado menos 6x si x es mayor o igual a 6 Y acá hacemos propiedad distributiva con la x x por menos x nos queda menos x al cuadrado x por más 6 nos queda más 6x Si x es menor que 6 Podríamos decir que esta expresión es igual Bueno aquí queda lo mismo Y aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a sacar factor común el signo negativo Entonces nos queda menos, abrimos paréntesis, x al cuadrado menos 6x ¿Si? x es menor que 6 ¿Para qué hacemos esto? Esta expresión aquí también la tenemos igual pero con signo negativo Luego lo que tenemos que realizar es el análisis de esta función Que se trata de una función cuadrática Es decir una parábola Y tener en cuenta que aquí está la función positiva y acá está negativa Es decir que para los valores de x mayores o iguales que 6 Tendremos la función como da originalmente Y para valores de x menores que 6 como tiene signo negativo Dará el reflejo de esa función con relación al eje x Veamos Allí tenemos la función cuadrática Recordemos que la gráfica de toda función cuadrática es una parábola vertical Entonces vamos a determinar los cortes con el eje x Para eso, para determinar los cortes o intersecciones con el eje x Hacemos la función igual a 0 O y igual a 0 Es decir, x al cuadrado menos 6x Lo igualamos con 0 Tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolver por factorización Aquí podemos sacar factor común x Factor común de x menos 6 Y esto igual a 0 Como esto está aquí multiplicando Aplicamos el teorema del factor nulo Es decir, si el producto de dos cantidades es igual a 0 La primera es igual a 0 O la segunda también es igual a 0 Por aquí ya tenemos un resultado Es decir, un corte con el eje x Y por aquí obtenemos el otro x será igual a 6 Luego, esa parábola corta el eje x en las abscisas 0 y 6 Si, esa función corta el eje x en las abscisas 0 y 6 Es decir, corta aquí y acá Y sabemos que la gráfica de eso es una parábola Por cierto, una parábola que abre sus ramas hacia arriba Ya que el coeficiente de x al cuadrado que es 1 Es un valor positivo Entonces, lo más seguro es que nuestra gráfica tenga esta forma Que más o menos haga esto Que sea una parábola orientada con sus ramas hacia arriba Luego, el punto medio del segmento que va entre 0 y 6 El punto medio de estas dos coordenadas Es decir, el 3 Será el valor de x correspondiente a lo que se llama el vértice de la parábola Vamos a determinar entonces cuál es la ordenada para esta abscisa 3 Veamos Y será igual a la abscisa 3 al cuadrado menos 6 por 3 Es decir, sustituimos el 3 en esta función Nos queda 9 menos 18 Y esto nos da menos 9 Luego, esta ordenada será menos 9 La coordenada del vértice será 3, menos 9 Entonces, esta curva que tenemos en color rojo Corresponde a y igual a x al cuadrado menos 6x El negativo de esta expresión Nos da una función Que es el reflejo de esta curva Con relación al eje x Es decir, algo como esto Si hacemos de cuenta que La gráfica presenta un reflejo Con relación al eje x Luego, esta que hemos hecho en color azul Corresponde a menos Abrimos paréntesis x al cuadrado menos 6x Es decir, el negativo de esta función Lógicamente, como este punto se refleja acá Esto corresponde aquí a la ordenada 9 Entonces, con base en estas dos gráficas Es que vamos a determinar Cómo queda la gráfica de la función Que estamos analizando Allí tenemos la función original Y en lo que se había convertido Usando la definición del valor absoluto Aquí podemos apreciar esta función X al cuadrado menos 6x es esta Que es la que tenemos en color rojo Pero aquí dice que Esa función, esa curva de color rojo Tiene validez si x es mayor o igual que 6 O sea, para valores de x mayores o iguales que 6 De 6 hacia acá Es decir que debemos borrar esta partecita de acá Únicamente nos quedaría este pedacito De la gráfica de color rojo Y la otra función La que tenemos acá en color azul Esta Dice que tiene validez Si x es menor que 6 Es decir, de 6 Sin considerar el 6 Hacia acá Entonces debemos borrar este pedacito de acá Y le colocamos aquí El nombre de la función Y igual a menos paréntesis X al cuadrado menos 6x Únicamente consideraríamos este pedazo de acá Y dice que x es menor que 6 Luego donde inicia Debe ser la bolita abierta Empatando con esta parte de la curva Vamos a ver entonces La gráfica con mucho más detalle Bien, aquí tenemos la gráfica de la función Ya con un plano cartesiano Elaborado con más precisión Con escala Mostrando los puntos principales que habíamos obtenido Recordemos que este es el punto 3,9 Correspondiente al reflejo del vértice Que nos había dado como por aquí Cuando la parábola originalmente Abría sus ramas hacia arriba Vamos a escribir aquí Al lado de la función Las dos expresiones A las cuales dio origen esto Entonces tenemos La parte que está en color rojo Decía x al cuadrado menos 6x Si x es mayor o igual a 6 Y la parte que está en color azul Corresponde a menos paréntesis X al cuadrado menos 6x Cerramos paréntesis Si x es menor que 6 Recordemos que por el hecho De que aquí x es menor que 6 Entonces aquí en el inicio El puntico La coordenada 6,0 se toma abierta Y se dirige la rama hacia acá Pero este punto que es abierto Con la parte azul Es completado O digamos es llenado Con el punto 6,0 Que se toma en la parte roja Luego la función es perfectamente continua Si no tiene ningún punto aquí De interrupción O de discontinuidad Algo que también podemos determinar De esta gráfica Es el rango de la función Como para complementar Todos los elementos de la función Habíamos dicho al comienzo Que el dominio Era el conjunto de los números reales Si los x que pertenecen Al conjunto de los reales En la gráfica podemos apreciar Que el rango Son los valores de y Pertenecientes al conjunto De los números reales también Veamos por qué Esta parte de la curva Nos dice que participan valores Desde 9 hacia abajo Es decir Desde menos infinito hasta 9 Esta parte nos dice que participan Entre 0 y 9 Y esta parte roja Que apunta hacia arriba Nos dice que participan Desde 0 hasta más infinito Conclusión Participan todos los valores Del eje vertical Es decir Todos los reales Para finalizar Vamos a mirar Esta gráfica elaborada Con un programa de computador Aquí podemos apreciar La gráfica de la función Realizada con un programa Graficador En el computador Vemos la forma de la gráfica Como decía Es una gráfica continua Esta parte de la gráfica Termina aquí en 6 En el punto 6,0 E inmediatamente Empata con la otra parte De la gráfica Que sigue hacia arriba Aquí vemos el punto 3,9 Que correspondía Al reflejo del vértice De la parábola original Entonces esto nos complementa Todo el análisis Que hemos realizado De nuestra función Gracias por ver el video ¡Gracias!